¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Y bueno chuladas, sean bienvenidas, bienvenidos al merequetengue del día de hoy Canal de controversias, polémica, noticias, lo más relevante y tendencias alrededor de redes sociales Yo soy su servilleta, su servidor Sam Soto, pásenle a lo barrio, no se me queden allá No sin antes suscribirse aquí abajito que ya casi somos una familia de chismosos de 38 mil Estamos a nada y bueno si les gusta de paso activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise y sean de las primeras y primeros en venir a ver lo que les truje Chuladas, también primero que nada ¿Qué van a beber? ¿Desayunar, comer, merendear, cenar o beber? Yo pues el día de hoy no hubo cafecito, saludcita con una agüita de jamaica Mucho guara guara la cuchara, vamos a ir desglosando y desmenuzando este pollo pechugón Que se viene requete bueno ¿Qué está pasando? Muy delicado y con todo el debido respeto Que siempre pues se merecen aquí las cabezas de las polémicas, las mamás chutubers Con todo el debido respeto chuladas para todo el contenido Hay muchísimos canales de chismes que desmenuzar Y aquí siempre todo con respeto y moderación Como bien leyeron el título de este video se percataron por la miniatura El papá de Emilia Riaga, expareja sentimental de Isabel Selec Mejor conocida como Isabel Blocks en los bajos mundos de Youtube Pues bueno, fue por su hija en compañía de su pareja O sea, algunos le llaman madrastra de Emilia Riaga O simple y sencillamente la esposa del papá de Emilia Riaga Junto con sus hermanastros Fueron por ella muy, muy poquitos días después de su cirugía de cráneo Por todo este tema de las convulsiones Una cirugía de cerebro bastante, bastante delicada Imagínense con ya solo mencionar palabra cirugía Y después la palabra cerebro Creo que todos nos imaginamos lo más catastrófico y delicado del mundo Y así lo es Pues bueno, pasaron por ella Y Isabel Blocks pues obviamente nos expuso en el video más reciente Que bueno, fueron por ella a llevarle un detallito, un globito Y pues unas orquídeas muy bonitas Y que Emilia pues se le antojaba comer algo, un platillo en especial Y obviamente su papá no dudó en darle toda la atención Y decirle que si pues podían ir igual a Olive Garden Este restaurante americano que también pues encuentra muchas franquicias en todas partes del mundo Esos restaurantes Pipit is nice, ¿no? De que piden para llevar ahorita por la pandemia Y se la llevaron ahorita con lo delicado que es Pues bueno, ya sabrán ustedes los comentarios no se hicieron esperar Todo tipo de comentarios Y la mayoría eran comentarios molestos Que cómo podía ya andar del tingo al tango Emilia Rivera Con esta operación tan tan delicada de cerebro Juzguen ustedes Aquí yo les voy a dar la conclusión a ustedes Abajo en los comentarios Ya saben cuál es mi opinión personal Yo creo que ahorita no ha pasado la raya del querer lucrar Isabel Blocks Porque si así fuera Pusiera unos títulos bien cañones E incluso la grabaría así como esta hinchadita y todo eso Pero en ese video que creen Nos dejó un comentario Isabel Blocks Que por recomendaciones del médico Mínimo todos los días 30 minutos Tiene que estar caminando Emilia Riaga Para evitar coágulos en su cerebro Para que vaya oxigenando Vaya circulando la sangre Porque es muy delicado Que todo el tiempo esté postrada en su cama ¿Ustedes qué opinan? Si serán pues Ahora sí que las indicaciones del médico O simplemente escudo Para que dejen el ataque Yo digo chuladas Que ahorita Ahorita nada más Nada más Y solamente Por todo esto que está pasando Isabel Blocks Y por la cirugía de Emilia Riaga Exclusivamente No debemos de dar tantas opiniones Ni fijarnos en eso Para todo hay chisme Para todo hay tiempo Pero únicamente Esa es mi opinión personal A lo mejor estoy mal Me dan un coscorrón aquí abajo Lo que ustedes juzguen Yo creo que ahorita no es tiempo De andar criticando Mínimo Pues hay que esperar a que Primero Dios Emilia Riaga Ande al 100 Junto con Isabel Blocks Ya después de eso Pues podemos comentar Podemos opinar Lo que no nos guste Yo pues no quiero ya dejar mi opinión Porque no es tiempo Solo es tiempo de orar Por la salud de esta muchachita Y por la salud de toda la familia de Isabel Blocks Porque uno no entiende Lo que está realmente viviendo el prójimo Hasta que está en sus zapatos Entonces yo siempre he dicho Hay que ponernos un poquitito En los zapatos de la otra persona A lo mejor se la está llevando La fregada económicamente Le están saliendo muchos gastos Que si del jeep Que si de la renta De la luz De la cirugía De esto Que el otro Que fue Que vino Y pues a lo mejor Isabel Blocks Respondió en un mal momento A la seguidora Y la verdad Pues no tiene cabeza Se le comprende perfectamente Yo le entiendo en esa parte No la estoy justificando Pero yo como creador de contenido Le entiendo esa parte Ya ustedes como mamases Como mamás Me gustaría saber la opinión aquí abajo Porque no es lo mismo Pues un fulano Que esté aquí sentado opinando Que ni siquiera es papá Ni mamá Y ya esté dando su conclusión Por eso también yo les digo Exclusivamente Esta Esta desmenuzada Se la llevan hoy Ustedes aquí abajito Por medio de likes De respeto De opiniones Y pues de puntos de vista ¿No? Saludcita Mucha sed Bueno, estuladas Para todas las personas Que me comentaron En el video de ayer Ahí les van Los saluditos Muy muy especiales Saludos Abrazos Y muchas muchas bendiciones Para Teresa Gómez Un besote Mi Blanquita Mendoza Gracias Mi madre María Blanco A usted Y mi prima Saludos Mi Ros MK Administradora de este canal Gracias Rosalina Daisy Junior Rojas Saludos Mi Diegas Camilla Hola Gracias por estar aquí Mi Diegas se te quiere Mi flaquita Queen Mi Chiquis Hernández Aida González Cristina Quiroz Viri Diana Vivianco Madeline Donato Saludos A ver Juana ¿Será Juana? Juana Gámez Saludos Delia Medina Mi Delia Un besote Y mi Carolina Hernández Y Carol Zúñiga Muchísimas Muchísimas Gracias por estar aquí En este Su canal Si ustedes gustan Un canal Un saludo El día de mañana Pues comentenme Aquí abajito Con una bebida Con un refresquito Un chesco Como decimos en México Y yo les voy a mandar Muchos saludos El día de mañana Saludcita Que rico Sin más ni menos Besos Abrazos Y bendiciones Si se me lengua La traba Y nos vemos El día de mañana Chuladas Bye Miren mis chicos Llegó otro adorno Para Emily Acaban de traerle Esta plantita Bien hermosa No sé cómo se llaman Estas No tienen nombre Por aquí O no No tienen nombre Vino el papá De Emily Con su esposa Con la abuelita De Emily Y sus dos niños Vinieron a visitarla Y le trajeron Este hermoso detalle Muchísimas Muchísimas Gracias Por venir a ver A Emily Y por regalarle Este hermoso Detalle O adorno Con esta plantita Esta plantita Natural Así que la tengo Que cuidar muy bien Tengo que poner Agüita Esas creo que No son tan delicadas Está bien bonita Y aquí La esposa De Del papá De Emily Le puso aquí Como un moñito Y eran dos billetes Nada más Que ya se lo quitó Emily de ahí Le dieron dinero A Emily Y pues aquí Estuvimos Platicando Y también Llevaron a Emily A comprar Cena La llevaron A Olive Garden Nada más A recoger El pedido No fueron Adentro El pedido No fueron adentro Y pues aquí estuvimos platicando un rato Y pues la pasamos muy bonito con ellos Así que Para todas las personitas que me preguntan Que si su papá de Emily no viene a verla Claro que si viene mis chicos Cualquier cosa que pase con ella Bueno o malo Pues él es el primero en saberlo Eh pues es como Quiere decir pues Somos familia Todos Aquí estamos revueltos Y pues lo bueno Lo malo que pase con mi Emily Siempre va a estar presente Y es el primero en saber Si Emily está bien O está mal Y pues acaban de venir Y en verdad que son Muy buenas personas Su papá de Emily Es muy buena persona Su esposa también Su abuelita también aquí vino Y pues la pasamos bonito platicando Que comiste gringo Todos aquí la bola Revueltos Éramos una familia grande Teníamos esta mesa llena Porque cuando fuimos a recoger La comida de Emily Ellos también compramos para sus niños Y pues aquí estuvimos platicando Ellos estaban aquí Emily estaba comiendo allá Y pues se acaban Como unos 10 minutos se acaban de ir Y pues ya son las Son las 10.45 de la noche Ustedes creen Dios mío Cómo se pasa el tiempo de volar Súper súper rápido Ay señor Y Emily ya comió Se le antojó comer Olive Garden La pasta que le gusta de camarón Y pues como aquí estaba su papá Le dijo Vamos mija Vamos yo te la compro Y le fue a comprar su cena Y pues fueron a recoger Y ya se vivieron para acá Pero pues sí Mi chica Nos la pasamos muy bonito Y pues así tiene que ser La familia Si así tiene que ser Yo digo que cualquier Matrimonio Si se dejan Del esposo O son dos familias Separadas Hay que estar unidos Por los hijos Para que ellos estén bien Y pues es bonito Es bonito Tener esta convivencia Porque pues somos mayores Somos adultos Y pensamos Pero pues también depende Con qué personas te topes Porque hay matrimonios Que no son así Y los entiendo Que sí es muy difícil La convivencia De las exparejas Y pues yo tuve La gran suerte De que pues Aquí nuestra relación Con Con todos Con ellos Y aquí con nosotros Está muy pero muy bien Por el bien de mi hija Así que Se acaban de ir Hace ratito Déjame Limpio aquí un poquito Esta mesa Porque aquí comimos Le hice micheladas A Mr. Gringo Y se cayó todo el chile Las micheladas Son muy ricas Pero sí se hace Como mucho Tiradero por toda la El chilito en polvo Y pues El chorreado del chamoy Y está todo pegajoso ahí Así que voy a limpiar Esta mesa Y aquella también Mis chicas